Vigilarán Coepris y el municipio de Valles que se cumplan con las disposiciones de prevención por el COVID-19 o de lo contrario, se va a proceder a la clausura de establecimientos. Comerciantes, por su parte, promoverán amparos para continuar operando. Al término de la reunión para establecer estrategias que permitan aminorar el número de contagios en la localidad, se acordó reforzar los filtros que se establecen en los accesos al mercado y se pondrán en marcha operativos de vigilancia a través de personal de protección civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Todo esto en coordinación con las autoridades de salud, para conminar a la población y a los propietarios de negocios a que cumplan con las medidas de seguridad. En el caso de los tianguis, estarían operando con el 50% de su capacidad. Y si es posible, hasta en un 70%. Se van a suspender las actividades en bares y los restaurantes estarían cerrando en punto de las 10 de la noche, mientras que las actividades deportivas quedan suspendidas por lo menos en 10 días. Cabe mencionar que los propietarios de establecimientos comerciales han promovido amparos para seguir operando, pero hasta el momento, ninguno ha procedido. Con información de Magui López, el Mañana Multimedios.